Ahí está con nosotros, sí. Ahí está, bueno, estamos con Alain Rodríguez. Bueno, te pregunto a ver cómo te sentís ahora. Muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión, pues no, creo que fue una jugada fortuita, no tuve yo mala intención de ir, fue una disputa de los dos del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura, ¿no? Por eso he venido aquí a pedirle disculpas personalmente y estoy muy arrepentido por la situación que se dio, ¿no? Te comento lo que vimos nosotros después en los videos, ¿no? Hay una segunda patada que es la que termina él lastimándolo a la adrenalina del partido, ¿qué fue eso? Sí, claro, es una disputa del balón de los dos. Yo respeto mucho el punto de vista de los... Pero él estaba de espalda en ese momento. Está de espalda, exactamente, pero yo no voy ni con la plancha, ni no alzo el pie de una forma desmedida, ni mucho menos irresponsablemente. Quizás sí voy con un poco de fuerza, pero lastimosamente pasó este accidente y nada, muy dolido por la situación. He venido por eso a pedirle perdón, ¿no? ¿Vos en la cancha te diste cuenta enseguida? No, no me di ni cuenta. Yo me quedo muy sorprendido. Como te digo, estoy muy triste con la situación. Justo hablar con mi señora, le decía que no sé en qué momento pasó eso, porque fui a trabar un balón abajo, no alcé ni mucho el pie, ni nada por el estilo, pero lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol. Estamos expuestos a esto y por eso he venido aquí personalmente a dar la cara y a disculparme con él, con su familia. Me imagino que deben estar muy preocupados por la situación, ¿no? ¿Ya tuviste la chance, no de hablar, pero él sabe que estás acá? No, no sabe. Ahorita justo con gente del club yo les pedí venir para que él sepa que en ningún momento tuve mala intención. Por eso ahora entiendo la calentura de los jugadores de River, porque se había fracturado. Yo en el momento no me di ni cuenta, me alejé por la tarjeta que ya me había sacado el árbitro. Así que nada, pedirle disculpas al equipo, a Rojas también, a toda la gente que involucra a River y quiero decirles que fue sin ninguna intención el tema de la lesión. Bueno, se te nota con Pungido, como en la cancha a lo mejor tenías otro semblante, estabas de otra manera, pero ahora se te ve un poco más apesadumbrado. Sí, claro, como te digo, en el momento uno no se da cuenta. Había mucha adrenalina por el partido. Creo que fue una jugada... El partido no fue muy brusco, ¿me entiendes? Fue una jugada muy distinta a cómo se dieron las cosas en el partido y lastimosamente se lesionó a mi compañero. Así que nada, pedirle disculpas a él, a la familia, que debe estar muy preocupada y por eso estoy aquí, para disculparme personalmente. Bueno, tengo la última. ¿Qué le querés decir a Rojas? Nada, desearle mucha fuerza. Yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace unos años. Estuve a punto de quizás poder dejar el fútbol por la lesión que tuve y por eso estoy acá, porque a mí me pasó y quizás no sentí esas disculpas de la persona con la cual tuve el accidente. Por eso yo estoy acá y bueno, si él me recibe de buena manera, igual de todas formas yo voy a estar ahí tratando de disculparme y que él sepa que fue sin ninguna mala intención. ¿Cómo fue lo tuyo en aquel momento? No, como te digo, fue súper rápido. Yo quería... No, lo tuyo, lo tuyo. Cuando me contabas recién que tuviste una lesión muy... Ah, sí, yo tuve una fractura maxilofacial. Una jugada dividida en el aire, me cabecearon el rostro y tuve una fractura y estuve parado cuatro o cinco meses y fue muy duro. Fue un tema muy duro en mi carrera, así que yo entiendo completamente cómo se debe sentir mi compañero y por eso estoy aquí, ¿no? Bueno, Lair, gracias y bueno, a ver si puedes hablar con él. Sí, no, gracias a ustedes. Yo, como te decía, respeto mucho el punto de vista de los periodistas, de las personas que puedan opinar al respecto, pero estoy muy arrepentido por lo que pasó. Gracias. Gracias. Enojado.